¡Suscríbete al canal! Gracias, señora. 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 No es acabar, pero si algún día nosotros tuvimos que terminarla, es también tomar ese tema, de dialogar, de llegar de una y correr las cartas de la mesa. ¿Cómo dice usted de aceptar la reforma? No, porque aceptar y ya está sintiendo bien lo que hay que hacer. Esto es las cartas de la mesa. ¿Quieres terminar esto? Sí, chao. ¿Quieres terminar esto? Salvarlo, salvarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya lo he hecho, se supone que estamos, pero hasta mañana, el domingo, hace 15 días, hasta hace 15 días, yo supuse que él estaba haciendo las cosas legalmente, que sí, que era en serio, que quería arreglar, así que no sé qué. Y hoy yo misma estoy viendo el WhatsApp de él, lo veo chateando con ella, lo veo, lo que sigue, sí señora, hombre, y tú le dije, venga. ¿Vereí que usted no sería la única Jestございます? ¿No es invento ni un canal? No, para mí. Porque yo mi manifiesta. ¿Creo que va a tener que ver, querida? No, estoy siendo honesta, le estoy viendo lo que yo no sé. Tan pronto, tan pronto yo leí el WhatsApp, yo me fui, porque lo que le digo, no, está durmiendo conmigo, me desteigo, porque está terminé entre ofrece de ellos. y le digo, mi hija, usted no quiere ser el hijo de Dios, usted le está haciendo que se le ponga a la tierra y le está haciendo que se le ponga a la tierra, hagamos mucho. A partir de hoy, hasta el señor de junio, le doy plazo para que usted se decida, o allá, o allá, pero ya no se va a responder. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, así. No dice absolutamente nada, no dialoga, no le procha nada. ¿La diarrea? La mujer, ¿qué dice? La mujer, ¿qué dice? ¿Qué dice que no viene a la mujer? ¿Y se llegó el primero de junio? ¿A vos no teniendo a la mujer? Se llegó el primero de junio y sigue preso, y yo le sigo, le sigo recoger, y yo sigo pretendiendo hablar, pretendiendo que me diga qué es lo que quiere, decídate, y él es la misma pendejada. Más que él, más que él, tú tienes que encontrar, y eso sí es real ya, o cual. O sea, se acabó, está miércoles, como dicen en los colombianos, se acabó, y uno, se acabó. Pero toma decisiones, se da cuenta lo que puede decir, que le haga así, 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 que le haga así. Muchos, en la caída, se han levantado y han levantado. O sea, no hay marca también negra, y, o sea, yo no sé siquiera que lo haga, pero, eh, ustedes son tibias, como hablábamos. Hoy sí, mañana no cumple, pues el año pasado y no cumple, eh, son tibias, o sea, eh, prefieren sufrir en su silencio, porque es que vienen un patrón, un modelo generacional, Pero muchos también en la caída han encontrado caídas, sea allá o sea, se han encontrado la vida, porque el perder lo que uno puede hacer cuenta que ama, se hace. Sí, si se va, deja, pero nunca por mi culpa se puede, ya no me quería, pero porque tengo hijos voy a tener buena familia, sino una buena comunicación, caídas, lo digo porque yo tengo hijos y nunca me pasa, entonces yo toda la vida, toda la vida conmigo, y lo mejor es ser la buena familia. Cuando se grava, cuando se casan, ahí va a estar, no hay nada de jetearles, porque toda la vida sea nadie, ¿quién sufre cuando uno le jete a los hijos? No, 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 entonces ya tiene que separarnos, tan rico, tan difícil darle que los niños se casen, y hablamos, hablamos más fácil, tan rico que ese grado que nació el hijo, estamos compartiendo y él ahí ha consumido. Si eres en el que dice el misa, el año, cada eso que van a ir, ustedes ven que sin seres no es más normal, ¿cierto? pero eso también sirvió o pierde una historia sí, yo no sé esa es la historia que me parezca en los años yo era muy infeliz cuando alguien de donde se perdió cuando alguien se llevó antes que ganó y se pasó el tiempo me cansé y luego se quedaron se sentó en el medio esperando que yo le siguiera hablando y ella yo yo no voy a discutir no voy a discutir tú hay muchas cosas en las que me han destinado me han sufrido me han hecho la causa de dolor pero tú tú convirtió yo soy la que me pido 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 entonces para eso tú me dices que estás en muchas horas y para eso no te la debes porque no es una no me pido cansada en muchas horas pero aquí pero aquí el único que me pido es que no eres tú eres el único que está cansado yo estoy cansada de toda esta situación entonces lo mismo no puedo yo no voy a discutir, no voy a decir absolutamente nada digamos como si nada como lo mismo que tú sabes a ver qué pasa pero ten claro que Dios ya me ha hecho y le cambió el tema ven, ven tú no puedes marcar aquí un cantar para que yo arreglarlo y no te quiero él esperó que yo siguiera discutiendo si, por lo que le hagas en los roncimientos es por lo que le hagas la gente quiere llorar, por lo que le hagas lo que le hagas es moqueando lo mejor es entender que es ese contrato es que hagas a ver también es el esto es por lo que le hagas y ahí me salió ahorita en China ¿por qué? porque soy un viajero y eso no está cansado me hace mentira eso soy reaccionario a muchas cosas si no hay tranquilidad es que no contigo para decir que mejor porque el amor es un cataricero y yo ya como digo mamá tiene tanta tanta alegría y yo le quiero otra tanta alegría es inconsciente ¿para qué ocurra vivir viviente con mi mamá? claro no, no no quiero que mamá no porque las mujeres lo quieren tanto a uno que lo cuidan a uno pero usted tiene sus botas y cuando me hace un viaje ¿qué? ¿cómo? sabe usted porque quiere para que se le quede y eso se le quede con la tarde pero qué bueno que se le quede a este que saca el truco de pronto se va a dar mientras que eso es lo que no es que es una vez no es conocida no es malo no es malo conocido que viene porque todos tienen la razón de ser a ustedes después hay una posibilidad que les pueda arreglar mucho dejando que tomar esas decisiones y vaya a Freddy pero no acá vaya a Freddy y vas a vivir allá de aquí a ver que cual la ven si de verdad yo era la que era la mujer o era la mujer porque uno se pone a castrar el cerebro posiblemente no es el cerebro muchos han sido de cerebro y no se ven como el campo y uno con retener no saca nada de la muerte no es un problema y uno nunca justifica que esté por mí yo al ver que lo conozco y me cae relleno pero no es que lo demás que ustedes todo tiene una espiritualidad y le busquen yo estoy haciendo más conmigo porque estoy haciendo más conmigo para que los mujeres tengan no es que confíen yo también no es que confíen claro usted lo usa como un retrato y la desconfianza me la provocó el viviente porque desde el novio de hoy desde el pueblo y todo el mundo y todo el mundo perdón perdón ahora poco afecto con mi papá poco abrazo poco el marido hace el marido y el papá y le da miedo perder al papá si lo dice porque no es que no es solo es que uno tolera todo porque yo no quiero perder a mi papá es el inconsciente que nunca tiene que es papá y marido o sea que es cierto que muchas veces el hombre el hombre y la mujer cuando se casan van en busca de la mamá y del papá en muchas en muchas en muchos casos porque como no lo tuvieron no tuvieron ese cariño así esté ahí un ejemplo papá es cariño y un ejemplo que las hijas nunca tuvieron contacto afectivo de su papá y ella se casan y sabe que nunca mató a ti y le da todo el abrazo llega a él con las abrazas se encanta para el inconsciente tan protector el que aconseja al papá y todas las clases y se casan con él sin querer y aguantan a ese señor pero ella dice que el papá no aguanto que más para el inconsciente es posible el que nunca tiene igual a mamá y él no fue malo y él nunca le fue malo pero para el inconsciente es cualquier abrazo para el inconsciente no para la persona es cualquier abrazo el que la amiga no es posible y la hija el que quiere mucho que le ama apoya ¿quiere un papá eso? claro lo pasa bien y no lo quiere pero y no lo quiere y se casan porque no es no hay vínculo cercano de sangre y no lo quiere y no quiere ni siquiera hacer pero claro claro porque lo pueden conmigo o sea hay muchas cosas conjuntas entonces ahorita se me ocurre y el caso que el posible es tuyo ayer conmigo papá tengo la gente que se va ayer hasta o o o o siempre como es como papá si es esposo si es yo te digo de verdad por si es esposo es esposo y empezar no como que a porque sí yo te he ¿qué? yo te he encantado yo te mueve y te voy a con él pero ¿por qué? porque yo venía de ese entorno mi papá siendo agresivo con mi mamá siempre muy indefensa y entonces cuando digamos él nomás con que me dijera algo que parecido a lo que el papá decía sí para inconsciente digamos que él me dijera ya no más a mí yo veía era mi papá entonces yo empezaba a mirar a ver con qué le tiraba ¿por qué? porque yo no quería hacer la golpeada como lo tenía como lo tenía yo no quería claro el mecanismo es saco pecho y la defienda está preparada la boca y ya él llegaba a burlarse de mí porque ya con qué le tiró con qué le tiró con qué le tiró con qué le tiró yo retrebo a decir una cosa te quiero mucho porque para que esté yo yo te aguanto aquí 15 días gracias o sea con ese 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 que tú me dices 15 días de verdad yo 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 con Lala con la loca con Lala con Lala yo a mi papá le decimos Lalo se llama Luis Eduardo le decimos Lalo Alberto también me dice si doña Lala si tranquila relájito no quiero cantar un roco a los Lalo no quiero cantar pero de verdad que 38 años ahorita en octubre es una caneta esa agresividad es que me cuento pero no pero pero hace todo sentido eso si cierto tú dices no tanto solo son 10 años solo son 10 años si te dicen solo son 10 años y no más pero que está viviendo nosotros 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 somos somos del sexo no somos sencillos y eso es que de verdad que haces que estás porque una cantaleta es un esos celos y todas esas juegas que ustedes tienen yo no sé como aguantar yo creo que es por amor si es que si si no está si no está porque me ama no está con lo que me ama no está si no está si no está no está es que es que es de admirar es de admirar entonces no No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. uno los ve, tienen viejitas que van a bailar, echan chistes, joven a las viejitas, y no se lo van a acuadar, pero tienen un humor tan bonito que llegan abiertos, ¿cierto? También hay un libro que hablamos, pero hablo del modelo costeño, donde una madre quitará los hombres, porque en una casa, porque también no funcionan, y uno le da vida de la sangre un libro que me gusta, sea mixto, o solo de hombre, o solo de solterón, o como sea, pero sea mixto, sea mixto, y no se sientan felices con los amigos, pero es inconsciente, únicamente son los a vos, yo los domingos me dedico a la copa, pero, si él no hace, ¿qué es lo que no tuviste en el libro de David? Su amica. El cierro a uno, pero no se sienta. No, entonces era, por ejemplo, yo me acuerdo, yo era del colegio, era de la tarde del colegio, y ni siquiera que las amigas fueran a la casa de David. No. Si tú quieres vivir más. Si no trabajas en grupo, en hogares. Exacto. Si tú quieres vivir más, si puedes integrar al empresario, y romper con eso. No. No. Igual estamos. No. El título de amigas de nosotras cuatro. ¿Cómo nosotras cuatro? No más. Claro. No, y digamos, personalmente, yo no veo la necesidad. ¿Por qué están? De, 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 de tener más. Claro. ¿Por qué están? No, porque si no se llenen de problemas. No, porque ya están. A mí no me gusta tener amigas, porque es que las amigas vienen a levantarse de Luis María. No, pero lo bueno, pero lo bueno es que ustedes, para el inconsciente ya está en Cristo ahí. Esas no estudian las hermanas. Sí, sí, sí. Cuando hacen una reunión, entonces estamos allá, nos divertimos, entonces la otra... Y de un club familiar, para el inconsciente, hay un club de amigos. Y es de que se le explica a la luz. Así ha leído. ¿A la luz? Sí, así ha leído o no, pero eso es la vida. Y eso es benéfico para la vida. Y vea, vean lo malo que es telecronomía. Unas veces, yo fui a mi compañero un asado, y yo fui al tal asado. Y una señora de otro señor se me acerca y me dice, es que la esposa es una muerta y usted cree que no va allá donde está. Y me dice, me dice, déjale cuento, siempre es bueno ir uno donde va el marido porque uno no sabe lo que pasa. Y me dice, déjame qué es lo que está pasando allá, que tienen que venir a decirme, tiene que ir porque su marido, nada, yo no tengo nada con nadie, ni nadie, yo no estoy con mis amigos nada más. Y me dice, déjame que vengan y me tiren la cabeza, pues es que a mí no se me ha ocurrido. No, yo no sé. Y esa señora... Usted tiene la razón, yo no sé, porque allá es problema de ella. Y la señora, y la señora con las otras señoras, lo único que hacen es ir a jartar codo a codo con ellos. Y yo no soy de ese templo. ¿A qué voy? ¿A estarme así? Sí, eso está claro. Y ya mirada, tomando gas, vamos a ver el dom, yo consigo un baño. Claro. Y mi baño está en la casa, y ahí estoy bien. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Sí, sí, sí. Qué rico uno tener confianza a una persona. Así de fácil. Ajá. Sí, porque uno, en esa confianza es donde se prueba el amor de hacia uno. En esa confianza no. La confianza es el serador. Pero en esos círculos allá, es donde se dan tantos círculos. Sí, sí. Y uno pone casos que está medio, medio, medio... No, está como la bala, claro. Por ejemplo, yo no sé si esa señora pensó que al decirme eso, yo ahí mismo iba a correr para allá. Que sí, una vez fui y le había problemas, ¿verdad? Porque él se absorta tanto allá en su fútbol, que oiga, yo casi estuve al pie de él y no me dio. No, es que entrando en éxito, cuando a uno le apasiona algo o no, uno me dice, como uno ve así rápido. Y no está, la imagen está en el fútbol. Entonces, yo sí fui y le dije, o sea, usted es que yo estoy pintada en la pared, pero ¿por qué? Le dije, tú veas, ya casi el pie suyo y pasa por aquí el mío y no me dio. Para la próxima, aprende a reírte. Y no, y no construir, es que me ignoró. Un problema. Ya, ya no, sí, es problema. No hacerle eso un problema. Miren, a mí ahorita, a mí todo esto de llenos de las prácticas, yo me apasiona en los días, pero... Seguro que si me llamaran, hasta el segundo, si es que no ha llamado, creo que le pegaban en el barco. Pero lo que le apasiona a uno, también. Y lo calamos, que te dejas, lo creas, y qué bueno que tengamos nuestra vida. ¿Tú prefieres que diga un viejito, viejito? Y nada, no sé, 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 no sé. Los dos viejos, por favor. No, uno tiene que, desde un joven, alimentar la amistad. Ustedes lo hicieron con su madre. Para el paciente, no tienes nada. Está bien lo que se me da. No, casi ya murió la una a la otra. Lo bueno es que sacan cosas, curan cosas. Y no, no estamos metiendo en problemas con nadie. Pero que no, una mira. Esta va y eso empieza otra, y esa otra, y esa otra, no. Es una mentira, no soy la caminita, y no soy el niño. No, lo que pasa es que como ellas también tienen sus propios cubiertos, con sus hijos, y también llega alguien y el marido nunca la abraza, el marido nunca le dice que quiero, el marido nunca le dice, o sea, pero tienes unos ojos bonitos. Y uno sí llega y como, y como, claro, porque a nosotros, a todos, buscamos a hacer, y si vas a hacerse en la casa, y llega alguien y nos mediría, y no vas a hablar. Y no vas a hablar, y no vas a hablar, y no vas a hablar. Y no vas a hablar. Y no vas a hablar, y no vas a hablar, y no vas a hablar. Y uno muchas veces repite su patrón, de novio, de novio. Hay mujeres que, matacad, terminaron y le encuentran matadar. Y terminan, y encuentran un matadar. Porque tienen que ser vendadas. O, celosas. La otra no es que hay algo que me persigue y tengo que resolver algo para que ya no llegue. Yo estoy en mi situación. Entonces no es que sea la misma manera, ¿cierto? Sino que hay que resolver algo que la familia no resuelve para tenerse siempre penosos, siempre jurídos, siempre infieles, siempre maltratadores. O sea que muchos que se preparan tienen que conseguir algo mejor, tienen que recibir algo para no encontrar uno mayor. Si no, no hay de la niña mayor. Si, claro. Entonces cuando les dicen, no, es que la niña es que les acabo dando un patrón que no quiere. Hay que irnos a la cara, es que ella joder, es que es lo que no quiere. Y la verdad es que el niño se puso el médico de la persona. ¿Y el niño? No sé qué quería. No sé. Pero no quiso. Si, él no quiso sesión, viendo que a tres personas de la familia de ella, que tenían un paciente terapéutico, le pedían muy bien y tuvieron sesión. No sé si el niño tenía un paciente, pero creo que sí. Más que temor, el hombre por lo generario, somos más tímidos a expresar cosas. Porque está el macho interior. Sí. Sí. Pero uno va... ¿En qué le va a dejar? Sí. ¿En qué le va a dejar? Sí. ¿Usted se da cuenta que puede que ya tiene los 90%? Porque la mujer está abierta a terapias, abierta a cambio, abierta a morales. ¿Qué le va a dejar salir de esto? ¿El hombre tiene un macho interior? ¿No tiene un chip? ¿Es como... ¿No? ¿Es como... 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 ¿Yo puedo solo? ¿Yo puedo solo? Claro, pero es un problema que... ¿Tiene... ¿Tiene... ¿No? ¿No? Y sí hay aún descansar en terapia. ¿Tiene mucho? Posiblemente... Porque... El cerebro femenino... Este no ha desarrollado. Este no ha desarrollado. Y no puede decir que no sea como que suave. ¿No? Sino que es sensible. Este... Tiene cosas intervinas que... Sí. Nosotros tenemos que recuperar la parte femenina y ustedes la parte femenina. ¿Y ustedes? ¿Uy? ¿Desarrollé? ¿Ustedes son más masculinos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. 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 Pero... La mujer como tal... En general... Tiene que... Tiene que tener... Estas dos partes... No hay que ir así. Sí. 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 Listo. Ahora sí. 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 Sí.